La película de las niñas de Pilar Palomero y la serie Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña han sido premiadas con tres galardones cada una, siendo las triunfadoras de los premios feroz de este año. Esta edición ha estado marcada por la polémica generada en los días previos por las declaraciones antivacunas de Victoria Abril y por las que hoy se ha disculpado con los familiares. Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido sus seres queridos. Después de cierta incertidumbre por la pandemia y las condiciones sanitarias obligadas, los feroz han podido celebrar su gala en el Teatro Coliseum de Gran Vía y han contado con la presencia de la mayor parte de los nominados. En una gala que ha apostado por la diversidad, han ido apareciendo para entregar premios rostros conocidos como la actriz Paca la Piraña, Soy una pringada o Samantha Hudson, y también ha habido un espacio para el recuerdo de las personas fallecidas durante la pandemia de la COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!